Para el Congreso del Estado se tiene previsto una actualización del 3% en el anteproyecto de presupuesto del siguiente año por un monto total de 719.738.328 pesos, que incluye el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por un monto de 215.954.476 pesos y del Congreso es la diferencia por 503.783.852 pesos. Esto representa que nos encontramos 1.5% debajo del índice inflacionario que proyecta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2024, el cual asciende al 4.5%.